¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Estamos con la Xbox One X y hoy os voy a enseñar la versión del Grand Theft Auto San Andreas para Xbox One X. Resulta que esta versión es una versión retrocompatible, como estaréis viendo, el San Andreas lo estaréis viendo ahora mismo en un ladito, aquí, ¿vale? Lo vamos a ejecutar y vamos a hacer un showcase, una review de esta versión del San Andreas que para mí es la mejor, la que más calidad tiene y la que mejor se ve. Quiero recordaros que hemos hecho un vídeo sobre la versión de PS4, falta la de PS3 que tenéis aquí, pero hemos hecho un vídeo sobre la versión de PS4. Y el San Andreas está muy muy bien, para mí es el mejor juego de GTA. El GTA V está un poquito sobrevalorado porque transcurren los santos, pero la esencia para mí es el GTA San Andreas y hoy es lo que vengo a demostrar en este vídeo. Así que toma asiento, activa tu like, activa la campanita, comenta en el vídeo y suscríbete porque de esto probablemente hagamos una serie en HD. Hicimos una serie hace muchísimo tiempo, pero el micro no funcionó muy bien y hay algunos capítulos que no concuerdan. Por lo tanto, vamos a generar una nueva serie en HD para el GTA San Andreas y en cuanto la tengamos, lo que vamos a hacer va a ser muy 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 sencillo, es ejecutar la serie para subirla al canal, tenerlo en una lista de reproducción con sus miniaturas, con sus cositas. Creo que eso merece mucho la pena. Así que Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a GTA San Andreas y empezamos con este vídeo. Bien, Saiyans, aunque esta versión pertenece a Xbox 360, se ha reescalado para Xbox One X, consiguiendo así una mejora y siendo el juego de San Andreas, dejando de lado el PC en videoconsolas, que más y mejor definición tiene. Yo, obviamente, lo he intentado sacar a la máxima calidad posible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ejecutar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué prueba? ¿Qué review vamos a hacer? Pues bueno, en un principio, la diferencia entre el vídeo de PS4 que podéis ver en el canal, lo tendréis en esta lista de reproducción, os lo dejaré en la descripción, la diferencia entre este San Andreas y la versión de Xbox de PS4, es que el de PS4 es una mera emulación, este también es emulado, pero mejorado, sacado de la versión del móvil, que programaron más adelante, la versión de PS4 es el original de PS2, con su contraste, con su iluminación, con sus cosas. Este, al ser de móvil, tiene unos menús mejorados, como estáis viendo, que, pues bueno, tiene también la versión de PlayStation 3. Las opciones están completamente cambiadas, los controles están completamente cambiados, tenemos subtítulos, los subtítulos han sido mejorados, obviamente, los subtítulos han sido mejorados, con lo cual, se agradece muchísimo, y todo esto lo vamos a ver ahora mismo. De hecho, si este vídeo supera los 500 likes, habrá, como he dicho antes, serie de Grand Theft Auto San Andreas, aquí en el canal, remasterizado, con el micrófono bien, ya de forma profesional, y si queréis verme jugar en directo, lo hago todas las noches en Twitch, ahora estamos completando logros, desafíos, trofeos... Este juego tiene trofeos, sí, la versión de PlayStation 3 tiene trofeos, esta versión de Xbox tiene logros, y la versión de PS4, a pesar de ser la emulación de PS2, que es la que peor se ve, entre comillas, también tiene, lo que viene siendo, pues bueno, pues trofeos. Vamos a iniciar una partida, para que veáis cómo se ve, cómo se maneja, y vamos a ver también, dentro de esta partida, los cambios. El menú de carga, para empezar, ya cambia, en respecto a la versión de PlayStation 4, que vimos anteriormente, que recomiendo que vayáis, le deis un buen like, y os suscribáis. La versión también cambia. Ahora, como esto no es parte del Let's Play, es simplemente una review de la versión de GTA San Andreas, lo que voy a hacer es ver un poquito de vídeo, cuando detienen a CJ y todo eso, y después lo vamos a pasar, y vamos a ir directamente al gameplay, para poder enseñaros este showcase, y para poder enseñaros cómo funciona el juego, y para poder enseñaros un poquito todo, ¿no? Para empezar, los textos están bien alineados y bien ejecutados, y los subtítulos también. Bien, los subtítulos han sido mejorados, no como en la versión de PlayStation 4. Como veis, los subtítulos son muy limpios, muy bonitos, y muy minimalistas, ¿vale? Ya no ocupan media pantalla de escuajeringados. La relación de aspecto también ha sido cambiada, ha sido modificada. ¿La relación de aspecto qué es? Pues, ha sido adaptado el juego para una pantalla panorámica. En la PS4 no, podríamos poner la opción panorámica, pero se extendía el juego, y es como si estirases un chicle hacia los laterales. Por tanto, no se veía una relación de aspecto nativa. Aquí sí, aquí vemos una relación de aspecto nativa del juego, que eso, queráis o no, se agradece. Aquí están deteniendo a CJ, como ya sabéis. Entonces, muchas mejoras y muchas cositas estaréis viendo en esta versión del GTA San Andreas, ¿vale? Pero yo os las voy a explicar, no hay problema, para que sepáis cuál comprar, según si tenéis todas las consolas, si tenéis PC, si tenéis lo que quiera que sea, ¿vale? Y si llegáis a un montón de likes en este vídeo, 500, os enseñaré la serie, y además miraremos la versión de PC, que también está muy, muy bien, ¿vale? Bien, esta es la parte de inicio de la historia, la vamos a pasar, ¿vale? La vamos a pasar, y aquí empieza el gameplay. Mejoras, muy sencillo. Los controles han sido cambiados, han sido modificados, ¿vale? Se han adaptado a las versiones de shooters o juegos de GTA de generación actual, como el GTA V, conduciendo con los gatillos de atrás. Esto es una mejora realmente increíble. Otra de las cosas que se ha mejorado, como digo, es la relación de aspecto. El mapa ya no parece un huevo. ¿Veis que en la PS4 parecía un huevo? Eso es porque lo han estirado. Aquí el mapa está arreglado, y tenemos el mapa en alta definición, como estáis viendo. También la barra de vida ha sido modificada, y el sistema de el puñetazo y las armas también están en alta definición. Arriba a la derecha veis la barra de vida, que ha sido completamente modificada. Y el personaje ha sido también modificado. Si os dais cuenta, las manos, los dedos, se ven con más definición, mientras que en la PS4 y en la versión original, CJ tiene esto. La mano de CJ es esto, para que os hagáis una idea. Aquí tiene los dedos separados. Y el personaje y la calidad del personaje también tiene una calidad diferente a la que podemos encontrar en la versión de PlayStation 4. Como veis, los botones también han sido modificados para que se vea todo muy bien. Los efectos de los coches, esto se ha sacado... ¡Menuda hostia se ha pegado el policía! Los efectos de los coches también han sido modificados, se ven mejor, con un efecto brillante, con lo cual le da un poquito más de definición al juego. Y, obviamente, espero ver esto en 4K en Xbox Series X. Espero verlo. Tendremos que probarlo. Obviamente los controles son mejores. Son mucho mejores. Podemos saltar, podemos aprender cualquier cosa. Nos explican, básicamente, cómo funciona el GTA San Andreas. Nos explican ahora los controles. El menú también ha sido modificado, como estáis viendo. Se puede acceder al mapa. El mapa también ha sido modificado, añadiendo los iconos en alta resolución, en alta definición. Eso hace que el juego sea realmente mejor. Esto hace que el juego realmente sea mejor. El mapeado también ha sido modificado. Podemos realizar zoom en el mapa, si queremos. ¿Veis? Se ve todo con más detalle. El mapa está con una alta definición. La verdad es que han hecho un buen trabajo. Las estadísticas han sido modificadas también. Las estadísticas de CJ también han sido modificadas. Como veis, las tenemos aquí. El respeto, la habilidad con bicicletas, musculatura, gordura, sex appeal. Todo eso ahora se lee mejor. Con lo cual, esta versión, para mí, es la ganadora en consolas. Porque en PC, ya os enseñaré un vídeo, porque la versión de PC de Steam tampoco es actualizada. Sería como la versión de PS4, pero hay un mod que te lo cambia todo y lo vais a poder descargar en el canal. Gracias, pues bueno, a esa gente que nos da y ofrece contenido. De aquí sí que haremos serie. Por tanto, me gustaría que le dices al botón de like. Esto sigue siendo emulado. Sigue siendo emulado, pero para Xbox One X, una consola muy potente, que realmente sí que cumple con el requisito de poder ejecutar un juego de forma increíble. Vamos a entrar en casa de CJ para que veáis mejor las manos y la definición de lo que os estoy hablando. Porque os va a encantar. Os va a encantar. Estos textos también han sido modificados. ¿Veis que salen bien? La carga es más rápida. Mirad el nivel de detalle del personaje. Mirad las manos. Ya no son un pegote. A ver, no le podemos pedir mucho al juego, pero no son un pegote. El pantalón también está como en alta definición. Todo esto está sacado de la versión del móvil. Algunos fallos tiene, pero está mejorado. No es la versión original del San Andreas, sino que es una mejora que ha añadido Rockstar. Lo que más me gusta son los subtítulos. Los subtítulos me encantan. Y el efecto que le dan a los coches también. Ahora saldrá Big Smoke. Veremos a Big Smoke. Y la verdad es que esto es una auténtica maravilla lo que han hecho con el GTA San Andreas. Es una auténtica maravilla. Y quiero que vosotros lo disfrutéis. Y le deis al botón de like. Porque realmente, se lo merece. Realmente, este juego se merece todos los likes posibles. Nos pasaremos el Vice City. Nos pasaremos el GTA 3. Nos pasaremos un montón de cosas. No han llegado las versiones de GTA 3 y Vice City a consolas remasterizadas. Pero bueno... No está mal. ¿Veis, no? ¿Veis lo que os digo? Pues bueno, yo recomiendo esta versión. Yo voy a dejar el gameplay aquí. ¿Vale, gente? Si queréis podéis darle al botón de like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Activad la campanita. Seguiré subiendo reviews. Me queda la versión de PS3, la versión de PC y la versión de PS2 original. Para hacer reviews. Y para que veáis cuál es el juego que os tenéis que quedar de GTA. A mí esta versión me encanta. Y os la voy a enseñar todas las veces que haga falta. Chicos, gracias por estar aquí. De verdad, una vez más. Nos vemos en un nuevo vídeo en el canal con más GTA. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chau.